Gracias, esta es la efeméride de un 11 de septiembre. En 1945 nace el Kaiser Frank Beckenbauer, es un ex futbolista y director técnico alemán. Actualmente se desempeña como presidente honorario del Bayern Múnich. Es reconocido como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y el más grande en su posición y en la historia de su país. Trayectoria, Bayern Múnich, Cosmo de Nueva York y Hamburgo. Con el Bayern Múnich ganó 13 títulos, entre ellas Bundesliga, Copa de Alemania, Copa de Europa, Recopa de Europa y Copa Intercontinental. Con su selección logró dos medallas de plata, año 66-76, una Eurocopa en 1972 y la Copa Mundial en 1974. Con Cosmo de Nueva York ganó 3 títulos, 77-78-80. Con Hamburgo, Campeonato de Liga en 1982. Junto con el brasileño Mario Zagalo y el francés Didier Deschamps son los únicos que han ganado la Copa del Mundo como jugador y como entrenador. Representó a su país los Mundiales 66-70 y 74. Como entrenador ganó con el Bayern Múnich una Liga en 1994 y Copa de la UEFA en 1996. Con su país Alemania logró el Campeonato del Mundo en Italia en 1990. Y segundo puesto Mundial México 86. Distinción, mejor jugador joven de la Copa Mundial 66. Balón de Oro en el año 72-76. Y elegido el segundo mejor futbolista europeo del siglo XX. En 1988, Hugo Orlando Gatti, a los 44 años, jugó su último partido como profesional. Boca Junior cayó ante el humilde Deportivo Armenio con gol de Silvano Maciel. José Omar Pastoriza, director técnico del equipo Genéis, decidió darle la oportunidad al joven Carlos Fernando Navarro Montoya, de un estilo similar. A lo largo de su carrera, 26 años, Gatti atajó para cinco clubes. Atlanta, River Plate, Gimnasia Grima de la Plata, Unión de Santa Fe y Boca Junior. Récord es el futbolista con mayor cantidad de presencia del fútbol argentino. Con 817 partidos. Con el equipo azul y oro, ganó dos campeonatos metropolitano de AFA, 1976-81. Un torneo nacional, 1976. Dos Copas Libertadores de América, 77-78. Y la Copa Intercontinental, en 1977. Representó a la selección argentina mundial Inglaterra, 66. Distinción, Olimpia de Plata, al mejor jugador de fútbol argentino del año 1982. Mayor cantidad de penales atajados en Primera División de AFA, 26 penales, 1988. Y segundo, futbolista de Boca Junior, con mayor cantidad de presencia, 417 partidos, 1988. En 1968, nace Eduardo Bennett. Fue un futbolista hondureño nacionalizado argentino. Su posición en la cancha de delantero. En su país, jugó para el club Curacao, Deportivo Olimpia. En Argentina, San Lorenzo de Almagro, Argentino Junior, Quilmes y Chacarita Junior. Cobreloa de Chile y Necaxa de México. Ganó tres títulos con Deportivo Olimpia. Con el ciclón Torneo Clasura de AFA, 1995. Con Argentino Junior, Nacional B, 1997. Con Cobreloa, Primera División, 2003. Y con su selección, Copa de Oro de la CONCACAF, año 91. Y por último, en 1963, Santos de Brasil. Se consagra campeón de la Copa Libertadores de América. Superando en la final a Boca Junior, 2-1. Gole de Claudio Cautiño y Pelé. De Boca Junior, el nene José Francisco Sanfilippo. El campeón formó con Gilmar, Mauro, Geraldino, Dalmo, Cito, Calvet. Y adelante, Dorval Lima, Claudio Cautiño, Pelé y José Pepe. El director técnico, Luis Lula. El equipo Genéis. Néstor Martínez Rea. El gato Rubén Magdalena. El brasileño Orlando. Carmelo Simeone. Antonio Urbaldo Ratín. Y el uruguayo Arsíde Silveira. Y adelante, Ernesto Grillo. Ángel Clemente Roja. El Beto Menéndez. El nene Sanfilippo. Y Alberto González. El director técnico, el misionero, Luis Aristóbulo de Ambrosi. Esto ha sido Deporte. En el recuerdo, será hasta el próximo partido. Abrazo de gol. El recuerdo, será hasta el próximo partido.